¿Qué es ese mamá? Ya llegó la hora de la Cucumay Ya llegó la hora de la Cucumay Dicen que pa' gozar más, los mejores son Juan Cuno Dicen que pa' gozar más, los mejores son Juan Cuno A ti yo le invito uno, pa' que pueda Guaracha Llegó la Cucumay, para Guaracha Llegó la Cucumay, oye que bueno está Llegó la Cucumay, ajítenme a la Cucumay Llegó la Cucumay, le aconsejo mi compay Llegó la Cucumay, pa' Cucumay Llegó la Cucumay, oye que bueno está Llegó la Cucumay, pa' Guaracha Llegó la Guaracha, y pa' Guaracha, y para gozar Ya llegó la Cucumay Ya llegó, ya llegó 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 Gracias.